Establece que no deberían alterarse los servicios de salud en forma indefinida. Un fallo prohíbe la huelga indefinida en el sector salud. Así lo determinó el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Colegio Médico en Santa Cruz emite su posición al respecto. Nosotros vamos a hacer fiel cumplimiento a lo que establece el artículo A. Cuando la ministra nos llame y nos convoque, como lo establece en el artículo F, inmediatamente que debe dar solución al conflicto de salud con seguridad que el paro se va a suspender. Según la norma, el Estado debe atender las demandas del sector instalando la mesa del diálogo. Seguramente cumpliendo la sentencia constitucional, la ministra del Estado nos convocará inmediatamente a dar solución a este tema y solucionando los puntos a tratar con seguridad que el paro se va a suspender. En tanto, ¿qué pasará con la atención de los servicios en los nosocomios este miércoles? Continuamos el paro indefinido, continúa reforzando lo que es los servicios de emergencia.